Vamos a empezar el bloque electoral con la conferencia de prensa del líder de Todos por el Perú, Julio Guzmán, que aseguró que continúa en campaña pese al fallo del Jurado Nacional de Elecciones que impide su candidatura para las elecciones del 10 de abril. Solicitó apelar el sentido de equidad. A pesar de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, el líder de Todos por el Perú, Julio Guzmán, se mostró confiado de continuar en la carrera electoral. Seguimos en carrera, la campaña continúa. Luego de declararse improcedente su fórmula presidencial, anunció la presentación de un recurso extraordinario. Lo que vamos a hacer, de acuerdo al marco de la ley, siempre de acuerdo al marco de la ley, es presentar un recurso extraordinario. Y el recurso extraordinario lo vamos a entregar el día viernes, en donde vamos a presentar nuestros argumentos de acuerdo a nueva información que hay. En conferencia de prensa, el presidente de Todos por el Perú, Aureo Segarra, también señaló que evalúa presentar una recusación contra los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Fluye una información preocupante, porque pone sombras sobre algunos miembros de los firmantes en mayoría. Esto incluso está meritando para que nuestro equipo legal esté evaluando la posibilidad incluso de tener una información mucho más sólida a la que existe, hacer una recusación. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones informó que este recurso excepcional será resuelto de forma inmediata, luego que el partido Todos por el Perú sustente su posición ante el Pleno. Inmediatamente que ellos planteen el recurso extraordinario, el jurado convocará a una audiencia para escuchar su posición y resolverá inmediatamente. De no acatar la disposición del organismo electoral, no se descarta que Julio Guzmán pueda ser sancionado, si continúa con su campaña proselitista.